Las ciudades costeras se preparan a medida que las dos tormentas se disponen a chocar. Los modelos de previsión nos indican que tocará tierra en las próximas 36 horas. En un mundo que agoniza. La enfermedad de Chagas la propaga un parásito que portan estos pequeñejos. Antes habitaban en regiones ecuatoriales, pero ahora con el calentamiento global llaman a nuestra puerta. No sabes lo que te puedes encontrar ahí fuera. Las carreteras están cortadas, no hay luz, granjeros llevan todas sus tierras. Gente que huye de ciudades sin abastecimiento. Traer una nueva vida. Estoy pensando en una inseminación no oficial. Sin que Eloy lo sepa. Si no lo intento, me atormentará de por vida. Puede ser la última esperanza. Es el principio del fin de la especie. The Commons. Última esperanza. A partir del 1 de mayo. Serie completa disponible en AXN Now.